Los militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante, e Iyil, han conseguido tomar por la fuerza tres nuevas ciudades en la provincia occidental iraquí de Ambar. Los militares del ejército se retiraron esta mañana de las ciudades de Rawah, Anna y Rudba, y el Iyil se trasladó ahí rápidamente para controlarlos completamente, cita Reuters a un funcionario de inteligencia militar anónimo. Una de las pequeñas ciudades capturadas, Rudba, con una población de alrededor de 55.000 personas, está situada en una ubicación estratégica, a unos 150 kilómetros al este de la frontera con Jordania, además de a la carretera a Mambadad y al oleoduto Mosulayza pasan cerca. Otras dos localidades, Rawah y Anna, se encuentran en las orillas del Eufrates. Probablemente los militantes se dirigían a la ciudad de Edita, donde hay una presa importante. Se reporta que el ejército iraquí ha enviado 2.000 soldados adicionales para proteger la empresa, pero aún está por ver si logra cumplir con esta tarea. La oficina del mando militar del primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, dijo que no tenía comentarios por el momento y que daría información actualizada sobre estos hechos en una conferencia de prensa en unas horas.